Ayer viajé a la Ciudad de Buenos Aires a entrevistarme con el Ministro de Justicia de la Provincia y uno de los proyectos que se llevó y mantuvimos una conversación es acerca de la Ciudad Judicial. Estuvimos charlando, por supuesto, sobre esta situación, le expliqué cuál era la postura del municipio, cuál era lo que podía brindar el municipio y las necesidades del distrito que las conocía, fundamentalmente del Departamento Judicial. Y bueno, eso lo trabajamos, también tuve una entrevista con el Vicegobernador, también hablamos de lo mismo y más lo que viene haciendo el Intendente, a su vez fue también toda la documentación a la Dirección de Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia que hoy va a ser entregada y seguimos trabajando en el tema y veremos cuál es la solución, pero es una decisión que viene evaluando el Gobierno de la provincia para el Departamento Judicial de Trenquelauken y para otros departamentos judiciales en ese sentido también creo que está Mar del Plata bastante adelantado y para ver si podemos lograr la Ciudad Judicial. En Trenquelauken creo que hay algunos aspectos que nos dan cierta ventaja, cuál es que el municipio pone la tierra y eso hace que lo de Poder Judicial no tenga que realizar un desembolso inicial porque la propuesta es que sigan utilizando los edificios actuales y que al finalizar la obra se nos entreguen como dación en pago algunos de los edificios que hoy ocupa el Poder Judicial. ¿La ubicación sería la ampliación urbana? La ubicación sería la ampliación urbana, son 25.000 metros cuadrados, es decir, dos manzanas completas más una media manzana que ya estaban reservadas para este emprendimiento que esperemos se concreta. ¿Qué se dice? Se dice que es un pésimo negocio seguir pagando tanto mensualmente en alquileres. Se dice que también atenta contra la calidad del servicio de justicia tener dispersos por distintos lugares distintos organismos judiciales, eso atenta no solamente contra la calidad del servicio sino también que lo encarece porque se necesitan sistemas de limpieza, sistemas de comunicación, todo distinto. La ampliación urbana, bueno, es un desafío de Trenquelauken en general que la tenemos que dotar de las vías de comunicación y de la infraestructura necesaria, pero bueno, estamos todos convencidos de que es una realidad que hay que impulsarlo y que puede llegar a ser una solución, incluso una solución urbanística para nuestra ciudad. ¿De qué número se habla, de qué presupuesto y habría viabilidad financiera? Bueno, la Corte ya desde hace años, incluso lo venimos conversando este tema, es decir, ahora hay acceso al crédito internacional, no hay ninguna duda que en su momento los números que había realizado la Corte eran perfectamente viables, veremos cuál es la situación. Eso no hay ninguna duda que la Corte tiene que acudir a un endeudamiento internacional, pero están dispuestos a hacerlo porque es la solución y es lo que ha dado resultado en otros lugares.